Hoy estoy raro y no entiendo por qué Sin nada extraño me tuvo mal caer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Será que hoy me puse a recordar Los días de mi infancia cuando siempre estaba mal Hijo único de la casualidad Mi padre era hippie y mi madre era panca Fue por esa niñera que para que no llorara ponía en mi mamadera Faiu y Sayu día con sus amigos y volvió con esta manga de troveados y acederados En un grito satánico después de torturar a mi gente cocinaron Fue un infierno, me dijeron probar y no era tierno Depende, hay chorobobende y como dijo mi tío Es un tipo que me entiende, que no sufre no aprende Y me bajó el vinte de una patada y me robó a la plata Cabra tan dejó bajo mi almohada Todo se breía en donde va a probar a R Reguamuera me pedía que si moría en donde entiende Y que existiera más Quizás, quizás, quizás Hoy estoy raro y no entiendo por qué Sin nada extraño me tuvo mal traer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase y chao Y tan capaz porque quedé marcado Por ser hijo de padre divorciado ¡Qué talado! Tú no habías pensado Pero si fuera así todos seríamos traumados Y yo a media luz Ponía un bruce y mi abuela Jesús Le pedía que Gardel no fuera de Toulouse Yo pinchaba con su cruz Rotando de Pus Volvía a energía al bus ¡Achú! Será que hay que cenar Con la novia de mi padre Que me invitó Pero me hizo en la barra cacerola Hacía ver Que mi hermana desfilaba Medio mola Me dijo ¡Mira la modeloso toda plural! Y se enfurece Justo ella Que cuando toma se enjutece Y me tuve que arruajar Cuando después de cuando vino Me empezó a toquetear Y se rió Y le vino ¡Hipo! Y me contó como anticipo Que va a dejar al viejo Por el tipo Que le pagó el alipo Será por eso Que estoy sensible La vida es impredecible Hoy estoy raro Y no entiendo por qué Sin nada extraño Me tuvo a malcaer Hoy estoy raro Y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase ¡Chao! Capaciendo ni sobracia Ayer a la farmacia Cuando dije que yo Debió una muerte La eutanasia Decía que si toda se moría Se fundía Y me tiró con otra Con mi opatía O en una densa Como decía el pechote Estoy mal de la cabeza Te odó Si es un toque Me juró Me juró Que el herido No es fracaso Nunca se acercó Serás el copetín Que tome en el cafetín Que cansa la mina Escuchándole Cetelín Vos fuiste famosa Con pinta demiciosa Que debamos hacer Mi vaso Dura oposa Que pedazo De guasa Si evoqué el vaso Cuando mi paso Dejé mi brazo Y por mi torteza Dejé con el rey gigante La cerveza Más cerrado Y el baño Que te inundaron Te acertaron Pensando que yo me quise levantar La nami Hablando de tsunami Bateando Me dijo Viste Por donde viniste El cielo no existe Hoy estoy raro Y no entiendo por qué Sin nada extraño Me tuvo mal traer Hoy estoy raro Y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se le va a hacer Tchau 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 Tchau